El caso particular de la industria, sobre todo maseca y minza, sí lo pueden pagar. Y lo pueden pagar porque el margen que la industria les da es suficiente. En el caso de los pecuarios a lo mejor no, es una condición distinta y hay que diferenciarla. Lo triste es que ni siquiera eso se está viendo, se está analizando. Y lo que vemos también es que al parecer el gobierno federal no tiene la disposición de meterle un solo peso a la agricultura del norte del país.